El Lexus NX es un SUV de 4,66 metros de longitud y en la gama de Lexus se sitúa entre el UX que mide 4,49 y el RX con 4,89. Tiene más equipamiento de serie y opcional que sus versiones anteriores, una gama de motores nueva y unas cualidades dinámicas totalmente mejoradas. De serie todos los NX tienen faros de LED y el conjunto de elementos de seguridad llamado Lexus Safe System Plus. El nivel executive añade la tapicería de cuero en vez de tela, calefacción en los asientos delanteros, cuatro cámaras en vez de una sola trasera, la pantalla táctil de 14 pulgadas en lugar de 9,8 pulgadas con el sistema Link Pro en vez de Link Connect, cargador inalámbrico y portón eléctrico. El nivel luxury es el de mayor cantidad de equipamiento porque a todo lo anterior suman los faros matriciales, la proyección de información sobre el parabrisas, los asientos delanteros ventilados y con memorias, la calefacción en los traseros y en el volante, el techo solar y unas llantas de 20 pulgadas en lugar de 18. En la versión que hemos probado el ambiente es el de un modelo de lujo. Lo es por el diseño elaborado y la presencia de materiales de calidad, pero lo que le distingue un poco de otros coches de su precio son pequeños detalles que Lexus ha cuidado de una manera poco habitual. Las ventanillas se desplazan haciendo poco ruido, las puertas cierran con un sonido trabajado y más discreto que el de sus rivales alemanes y los mandos tienen un tacto excelente. Hasta las alfombrillas tienen mejor presencia de lo habitual con una zona enmoquetada y otra recubierta de piel sintética y pespuntes decorativos. El maletero tiene 545 litros de capacidad, tanto en la versión híbrida como en la híbrida enchufable. Son 10 litros menos que el modelo anterior, pero un buen dato con respecto a sus alternativas. Tiene unas formas regulares y las versiones con nivel de equipamiento executive o superior tienen un portón automático con dos posibilidades de cierre, inmediato o al alejarse el coche. También pueden tener la función de accionamiento con un movimiento de pie bajo el paragolpes. El NX destaca entre la competencia por el cuidado que Lexus presta a algunos detalles. Tiene un rodal refinado y es cómodo, pero no más que sus alternativas principales. Es silencioso en algunas circunstancias, también menos que otros, y hay que acostumbrarse al funcionamiento del motor térmico acoplado a un engranaje planetario porque produce más ruido del habitual cuando hay cambios de ritmo o una demanda fuerte de potencia. En ciudad, el NX rueda de manera suave, aislando bien a los pasajeros de la calle. El silencio predomina en el habitáculo y es bueno en estos aspectos. El sistema híbrido enchufable de 309 caballos es el que también usa Toyota en el RAV4 Plug-in Hybrid, pero el funcionamiento es idéntico y las prestaciones son ligeramente mejores. La batería, de 18,1 kWh totales, nos ha permitido circular por ciudad casi 70 kilómetros, siendo algo cuidadoso con nuestra conducción.